Vamos a cambiar completamente de tema. ¿Recuerda usted a Adriancito, aquel pequeño que padece una enfermedad rara? Pues bien, su lucha de vida continúa y en este momento apela a todos los guatemaltecos, a nuestros amigos televidentes, para que le tiendan una mano y pueda continuar así su esperanza de vida. ¿Recordará usted la historia de Adrián Andrés González, de cuatro años, que sufre de una enfermedad desconocida? A pesar de su condición, él es un niño muy activo que todas las noches le pide a Dios que le ayude a curarse para poder ir a la escuela, como todos los demás. Él padece una enfermedad genética desconocida e incurable. Pues anteriormente se realizó un reportaje dando a conocer un poco de la enfermedad que él padecía, que lamentablemente es un problema de sangre. Él se transfunde cada 40, de 40 a 45 días desde su nacimiento. Más o menos son unas 60 transfusiones. Ahorita en diciembre, más o menos a mediados de diciembre, se le realizó su última transfusión. Y pues tiene un problema a nivel de sangre que le dan unas anemias bastante severas y pues por consiguiente se debe de transfundir. La familia González día con día se levanta con la esperanza que de todas las puertas que han tocado, les apoyen a encontrar una solución para el niño. Esta enfermedad los ha dejado en una situación económica de pobreza, deudas y más. Se vieron en la necesidad de vender algunas cosas porque cada 40 días tienen que tener 4 mil quexales para poder hacerle la transfusión a Adriancito. Y si no lo hacen, él puede morir. Aquí en Guatemala llevamos los cuatro años de estar luchando y pues solo lo hemos mantenido y la enfermedad de él pues es bastante crítica y no solo se puede mantener. Una madre hace lo que sea por su hijo, se desvela, llora, quiere tener en sus manos la solución para no ver sufrir al de sus entrañas. Les quiero pedir a toda la gente que nos esté escuchando, principalmente a la gente del gobierno, a las embajadas, que se toquen el corazón y que nos abran las puertas para que podamos ingresar nosotros al caso de Adrián y de repente encontrar en alguna embajada o en algún contacto con el gobierno alguna posible solución para poder por lo menos encontrar el diagnóstico. Y ya he encontrado el diagnóstico, pues ya tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Para poder tratar su enfermedad y seguir luchando con él hasta que Dios nos lo permita. Si usted desea colaborar, se puede comunicar al teléfono 5529-0730 con Luis González. Una madre, un padre lo dan todo cuando sus hijos lo necesitan. Pero, ¿qué pasa cuando ya no tenemos nada más que dar? Ahí es donde puede entrar su ayuda. Y nosotros en Telediario le presentamos estas historias que se convierten en noticia para tocar su corazón. Y ojalá usted pueda ayudar o tiene usted quizá algún contacto que pueda beneficiar a Adriancito. Pues hágalo, Dios se lo pagará. Vamos a la pausa.